Hey guys, son muchachos, yo estoy haciendo un nuevo novio, estamos en GTA 5, en este momento lo dejamos, estoy grabando así enseguida, lo escucho de Dave, en un capítulo anterior, pues nos pasaba por ahí en que estaba muerto, pero, suma lugar del apartamento, ok, en general no he escrito en ninguna otra parte, es que me gustan los viviendos, no quiero tanto, tanto, solo cuando me conviene más que sean cerrados, pero yo no soy una magrineta, oh my god, dime que yo voy a decir que está tranquilo, no sé, no puedo ser yo el que en su coche, lo que en nuestros impuestos se han reunido fotos a vosotros, Me he dicho que hagas un par de llamadas, y mucha gente, es el número falso increíble, entonces, no sé si es chico, me está en el coche llevado, y me he hecho algunas partes, es un círculo, ok, es un círculo, ok, ok, es o, o llamo, o Mike, es uno de los momentos, estoy ocupado, no mucho, es una de las que hablamos, ¿Vas a salir? Necesito que vengas a un terremusica del, de shows, bueno, no estoy en la, en los 21 dontestren. Es que ahora estoy aburrido. Oh, sí. ¿Estás loco? ¡Estás loco! ¡Yo no lo voy a llamar! Este sería... ...mandado. Un gran... No ocúpate del plan, ¿ok? Señor Carlos. Y, ajá. Viendo como la otra. ¿Qué entonces será? Tal vez te llevará volando. Tú defenderás a un niño. Espero que... Tiene mucho trabajo. Tenía... No se atrevo. Los me van a contar. Tengo un árbol de aromas. Y se reí. Necesitas ayuda. El control de la situación. Control. Instrucción. No sé qué. Mento Amado. Mato y mandó a hablar de... A hablar de la cárcel. Bueno. Esa es la peor... Esa es la peor buena idea. Hablan muy rápido y yo me concentro en leer los títulos y me concentro en manejar. Ok. Parece que el bonito carro ya no es tan bonito carro. No es tan bonito. Esa es la peor buena idea. Esa es la peor buena idea. Esa es la peor buena idea. ¿Y tú? ¿Estoy aquí en esa mierda de policía? ¿Qué te ha hecho aquí en esa mierda de policía? Franklin No, no te llevas en serio No, 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 no no, 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 no. Oye, todavía te he acabado Una especie de Hijo que nunca tuve en México Mira ¿Qué si tuviera alguna figura Que es una circunstancia obesa? Um, bien Ya Soy tu mejor amigo. Exacto. Espero que me digas que me digas que siempre quede tener. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Me voy a encargar en el trabajo pasado. Necesito que me lleve hasta el objetivo. Muy bien, tú cubrirás desde el otro lado de la calle. Vamos a tener felicidades desde el problema. Nos vamos a seguir como si no. ¿Entiendes? ¿Necesitamos esto? ¿Te ayudas a liberar? ¿Ya hablamos luego? ¿No tenemos que cumplirnos? ¿Pienso que no sé qué pasa? ¿De conocerte? Sí, digo. ¡Oh, my God! ¿Me escogió el gobierno? ¿Por fin? Sí, bueno. Vamos. ¿Dónde te ayudó? ¿Ya conociste el pinche? ¿Dónde te ayudó a conocer el pinche? Bien, te amo. Sí, maravilla. Es lo mismo que la mi madre. Lo robé hace mucho tiempo. Y que hubo muchas faves. Y así, con full control. Sí, con full control. Ok, perfecto. Es que no, nunca suele leer. Porque hay blancos y las estafas blancas. que no se vale, nunca me dicen cómo hacer las cosas, porque, o sea, pongo que te hicieron una cosa o pongo que te hicieron otra, o qué te dicen. Bueno, no hay atención, porque si han sido bastante complicado. Hay que estar volando el tiempo. ¿Por qué? Porque es una aeronave. Está aquí arriba. Uh. Ahorita nos morimos. Este, mal colegio. ¿Qué es por aquí? Es que ya no sé cómo van las cosas. ¿Qué es por aquí? Arriba, 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 arriba. Gracias. 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 ¿Qué hace es mi casa? ¿Vinome a la otra? ¿Vinome a la otra? ¿Vinome a la otra? ¿Vinome a la otra? ¡Vinome! subí, 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 como en las cargas. Es de aquí, ¿no? Es de aquí. Entonces yo voy a hacer aquí ya. ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Qué es lo que es importante? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Qué chorizo es? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? ¿Cómo se me hace el lujo de la otra vez? No hay presión. Nuevo. Paire. Uh, lo prendí en llamas. Sí, cremos, 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 cremos. Paire of depression. Muero, 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 muero. No se va a cacar el güey. Ah, me vibro el control. Ven aquí, ven aquí, mira para mí ahora. Cajo, 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 cajo. Ah. Sí, ya, que se me mueve. Oh, que no. No somos los únicos criminales aquí. ¿Sabes? Vamos, te llevamos al terreno. Permitivo, jefe. No. No hay quien podría ser el momento de acuerdo para llegar. Somos en contacto. No hay quien es un tío. Es importante. Que no quieran en el gobierno. No, no. Gente, hay que cambiar. Gracias. 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 Gracias.